¡Hola, hola amiguitos! Hoy comenzamos otra nueva gran aventura en el maravilloso mundo de los cuentos. El libro que vamos a leer hoy se titula La Nueva Casa. ¿Nos acompañáis? ¡Pues vamos! Hace algunos días que nos mudamos y hoy vendrá toda la familia para ver la casa nueva. ¡Cuántas cosas hay que hacer! Mamá ordena la sala y pone unas flores en la mesita del rincón. Papá, preparo un montón de bocadillos y bebidas en la cocina. Clara, mi hermana mayor, coloca los platos en la mesa. Y yo, estoy en mi habitación, ordenando con cuidado mis juguetes. ¡Suena el timbre! ¡Ya llegan! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! Oigo decir a mamá. Papá y mamá, ¿quiénes serán? Voy enseguida a mirar. ¡Pero si son los abuelos! ¿Has dicho papá y mamá? Preguntó extrañada. Sí, Carla, sí. ¿Por qué nosotros somos los papás de tu mamá? Contesta la abuela. Mientras les enseño el jardín, llegan los otros abuelos. La abuela fina y el abuelo Ramón son los padres de él. ¡Papá, papá! ¡Han llegado tus papás! Dijo contenta. Una vez dentro de la casa, ayudo a mi hermana Clara a llevar cosas a la mesa. ¡Oye, Clara! ¿Y nosotras qué somos de los abuelos? Se me ocurre preguntarle de pronto. ¡Somos sus nietas! Me contesta. Todos somos familia. ¿Y los tíos y los primos? ¡Clara! ¡Carla! Nos llama papá. ¡Han llegado los primos! Son mis primos, Lino y Lena, con sus padres, tía Lola y tío Alex. ¡Qué bien! ¡Vamos a jugar a mi habitación! Otra vez suena el timbre. ¡Claro! ¡Falta tía Lina! Es la hermana de papá. ¿Cómo me aprieta al abrazarme? He traído unos luces para el postre. ¿Los llevamos a la cocina? ¿Dónde está? ¿Ya han venido todos? ¡Cuánto habla! ¡Pero es tan divertida! Acompaño a tía Lina a la sal y le explico. Están mi hermana Clara, mis padres, mis abuelos, que son los padres de mis padres, mis tíos, mis primos, que son los hijos de los tíos. ¡Y tú y yo, que somos tía y sobrina! Salta la tía Lina. ¡Ya estamos todos! Lo hemos pasado muy bien juntos. Creo que la nueva casa les ha gustado. He jugado con los primos y los abuelos han contado cosas divertidas. He aprendido que soy hija, hermana, nieta, prima y sobrina. Todos nos queremos mucho y eso es lo mejor de la familia. Y hasta aquí nuestra gran aventura de hoy. Si os ha gustado la lectura, no olvidaros darle al like y suscribiros. ¡Chaito amigos!